Teatro Calderón de Valladolid, 1934. Proclamación de Falange Española de las Jongos. Porque si nosotros nos hemos lanzado por los campos y por las ciudades de España, con mucho trabajo y con algún peligro, que esto no importa, a predicar esta buena nueva, es porque, como os han dicho ya todos los camaradas que hablaron antes que yo, estamos sin España. Tenemos a España partida en tres clases de secesiones. Los separatismos locales, la lucha entre los partidos y la división entre las clases. El separatismo local es signo de decadencia, que surge cabalmente cuando se olvida que una patria no es aquello inmediato, físico, que podemos percibir hasta en el estado más primitivo de espontaneidad. Que una patria no es el sabor del agua de esta fuente, no es el color de la tierra de estos otros. Que una patria es una misión en la historia, una misión en lo universal. La vida de todos los pueblos es una lucha trágica entre lo espontáneo y lo histórico. Los pueblos en estado primitivo saben percibir casi vegetalmente las características de la tierra. Los pueblos, cuando superan este estado primitivo, saben ya que lo que los configura no son las características terrenas, sino la misión que en lo universal los diferencia de los demás pueblos. Cuando se produce la época de decadencia de ese sentido de la misión universal, empiezan a florecer otra vez los separatismos. Empieza otra vez la gente a volverse a su suelo, a su tierra, a su música, a su habla. Y otra vez se pone en peligro esta gloriosa integridad que fue la España de los grandes tiempos. Pero además estamos divididos en partidos políticos. Los partidos están llenos de inmundicias. Pero por encima y por debajo de esas inmundicias, hay una honda explicación de los partidos políticos, que es la que debiera bastar para hacerlos odiosos. Los partidos políticos nacen el día en que se pierde el sentido de que existe sobre los hombres una verdad bajo cuyo signo los pueblos y los hombres cumplen su misión en la vida. Estos pueblos y estos hombres, antes de nacer los partidos políticos, sabían que sobre su cabeza estaba la eterna verdad y esa antítesis con la eterna verdad, la absoluta mentira. Pero llega un momento en que se les dice a los hombres que ni la mentira ni la verdad son categorías absolutas, que todo puede discutirse, que todo puede resolverse por los votos. Y entonces se puede decidir a votos si la patria debe seguir unida o debe suicidarse, y hasta si existe o no existe Dios. Los hombres se dividen en bandos, hacen propaganda, se insultan, se agitan, y al fin, un domingo, colocan una caja de cristal sobre una mesa y empiezan a echar pedacitos de papel en los cuales se dice si Dios existe o no existe y si la patria se debe o no se debe suicidar. Y así se produce eso que culmina en el Congreso de los Diputados. Yo he venido aquí entre otras razones para respirar este ambiente puro, pues tengo en mis pulmones demasiados miasmas del Congreso de los Diputados. Si vierais vosotros en esta época de tantas inquietudes, de tantas angustias, si vosotros los que vivís en el campo, los que labráis el campo, vierais lo que es aquello. Si vierais en aquellos pasillos los corros formados por lo más conocido y viejo haciendo chistes. Si vierais que el otro día, cuando se discutía si un trozo de España se desmembraba, todo eran discursos de retórica leguleya sobre si el artículo tantos o el artículo cuantos de la Constitución, sobre si el tanto o el cuánto por ciento del plebiscito autorizaba el corte. Y si hubierais visto que cuando un vasco, muy español y muy vasco, enumeraba las glorias españolas de su tierra, hubo un sujeto, sentado en los bancos que respaldaban al gobierno, que se permitió tomar la cosa broma y agregar irónicamente el nombre de Uzcudum a los nombres de Loyola y el Cano.